Hoy estamos también celebrando El día de los santos mártires de Roma Hoy la liturgia nos presenta una situación hermosa Para poder reflexionarla y también para poder meditarla Para ver cómo andan nuestras seguridades en el Señor Nuestra fe y cómo andan también de nuestros miedos Resulta ser que en el Evangelio de San Mateo El capítulo 8 del versículo 23 hasta el 27 Nos dice que Jesús subió a la barca con sus discípulos Y ellos lo siguieron De pronto se desató una gran tormenta Y las olas cubrían la barca ¿Qué hacía Jesús en ese momento? ¿Estaba desesperado? ¿Estaba inquieto, angustiado? No, dormía Sí, dormía En medio de semejante tormenta, Él dormía ¿Los discípulos también dormían? No, estaban alterados Agotados Desesperados A tal punto que acercándose a uno de sus discípulos Lo despierta y le dice Sálvanos Señor, nos hundimos Sálvanos Señor, nos hundimos De pronto Él le respondió ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe Levantándose, increpó el viento y el mar Y sobrevive una gran calma Pero sí Después los agarró Hombres, les decía Llenos de admiración ¿Quién es este que hasta el viento y el mar les obedecen? ¿Qué situación que se dio allí? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Allí los discípulos pudieron descubrir dos situaciones Estaban siguiendo a Jesús, el hombre Y de pronto vieron que también tenía autoridad sobre la naturaleza Increpara el viento El mar se calmó Aquí pasaron dos situaciones El miedo Que era excesivo Y la fe Muy disminuida Entonces eran dos características Que tienen que ser justamente lo contrario Frente a estas situaciones El miedo tiene que disminuir Y la fe tiene que aumentar Y el Señor va a actuar Por cierto Pidámosle al Señor entonces Que en cada situación En cada tormenta Que a veces se nos desata Que parece ser que Jesús duerme Pero no Tengamos confianza Porque si le encomendamos al Señor la situación Él increpará esa situación Y nos dará la gracia de poder vencer Que Dios te bendiga Que Dios te acompañe Y te conceda aquella gracia que hoy le pides En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén